Bueno, vos viste que cuando estuve en el despacho de Mayra Mendoza, Coco, tenía en la comuna, había una comuna, la comuna 15 creo, la comuna, sí creo que era la 15. Fuimos, en el despacho que estaba en Río Bamba nos fuimos a la comuna 15, y aparece un cacho, que usan el nombre cacho para mezclarlo, de Cacho Scarpatti de la 26 de julio con el cacho de la Campo. Y este cacho termina en un edificio donde había un Binader. Este Binader es el que apareció en... A ver, la locación esa donde se dijo que estuvo Binader, que es donde el cacho quiso que yo estuviese con él, es la misma locación donde apareció este Binader en las noticias en TN. Hola. Hola. ¿Te acordás que yo te mostré el audio cuando hablaba con Coco, de la Cámpora? Sí. Bueno, cuando el chabón admite dos o tres cositas de ahí, y yo le recrimino, le digo, pero ese cacho me llevó a un lugar donde aparece el de Binader. Yo lo que estaba diciendo es, me armaron una cama, loco. Y no es una que me arma solamente un sector. Me armaron una ahí, me armaron otra en otro sector. Me armaron otra cuando vos viste lo de la piba esta que venía... Yo estaba escribiendo y me apoyaba las tetas. O sea, me estás hinchando las pelotas al pedo. Me trataron de armar otra cuando fuimos a la disco que yo no quise entrar, que me fui a ver otra mina, por suerte. Y trataron de mezclar lo que yo hablaba con la otra mina, con lo de una mina que entró ahí, y yo no entré. Vos sabés que yo no entré porque vos entraste. Ese día puntual yo no entré. Pero no estoy chamullando. Vos entraste. Y yo no estuve ahí. Y entonces, no es una. Es una, dos, tres, cuatro. Todo el tiempo tratando de armarme una cama, loco. ¿Cuál es? Aparte, no te olvides que 20 minutos antes vino el cana ese que yo no le dejé meterme la mano en los bolsillos. ¿Te acordás? Es una tras otra, boludo. Mi abuela no le queda mucho. Quedó muy mal después de todo. Ahora de vuelta está con un bajón anímico terrible. Quedó muy mal después de todo lo que le hicieron. Muy mal quedó. Sí, imagínate. Se quedaron formando un momento así, boludo. No es tan importante. No te muero abannando nunca. Estoraba de abendido. Si no se metió todo el respirador, boludo. Si, yo ni siquiera tengo ahí. Eh si, ahi si.